Ah, esto es un clip X. No es nada relacionado. ¿Esto qué es? ¡A la mierda! Ya me mataron, ya me morí. Ya estaba diciendo yo, ¿cuándo llegará el día en el cual me maten? O sea, un día sí que me maten, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Papá, corre, ven! ¿Qué pasó, hijo? Sí, porque leí año 2064. O sea, yo para el año 2064 ya estoy muerto. Son 20... Sí, ¿no? ¿4? ¿No? ¿23? ¿33? ¿43? ¿53? ¿63? ¿40 años más los...? Oh, sí. Sí, ya va a estar muerto. ¡Hala! Probablemente muerto, ¿eh? 70 y pico. ¿Quién sabe? ¿Llegaré? ¿Ustedes dicen que llego? No lo sé. Puedo llegar a los 90, ¿quién sabe? 70, 70, ya son 70. No sé, la verdad. Shakira, ¿cuántos años tiene? Shakira, ¿cuántos años tiene? Shakira, ¿cuántos años tiene? Si hubiera dedicado mi tiempo al deporte, de repente llego a más, ¿no? Claro, pero como no dediqué mi tiempo al deporte... Después de tiempo me puedo suscribir, Frentoncito, un abrazo. ¿Qué miedo, no? Gracias, Patri, por tus seis meses. ¿Qué miedo pensar que en el año 2064 probablemente ya no exista? ¿Qué miedo? ¡Papá, corre, ven! ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué son esos gritos? Papá, acaban de anunciar en las noticias que ha muerto un streamer de tu infancia. ¿De mi infancia? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Eh, Andy. O Zane, algo así. ¡No, Andy! ¿Qué? ¡Ya me mataron, la puta madre! ¡Véngame llevarte a las estrellas otra vez como la noche de ayer! A ver, chicos, no estoy tan viejo, ¿eh? ¡Vámonos a Marte aún de nadie! ¡Vaya a buscarme! Y a ver, chicos, no estoy tan viejo, no sean hijos de puta. Este, eh, el 2064 yo voy a tener setenta y pico años. ¡Setenta, creo, eh! Ni siquiera setenta y pico. Creo que setenta clavaos. Eso quiere decir que voy a ser vivo, chat. Ni Nostradamus se atrevió a tanto. Ni Nostradamus. Igual te de setenta y uno, creo, ¿no? Setenta y uno. Oye, a los setenta y uno todavía puedo ser papá, ¿eh? Sí, eh, cuidado, ¿eh? A los setenta y uno todavía me funciona, ¿eh? Tú tranquilo, ¿eh? Tú tranquilo, yo nervioso. A parte, estamos hablando de 2064. A ver, la tecnología ya habrá avanzado. Yo creo que sí, ¿eh? Yo sí llego, ¿eh? Yo llego, pero con to. Yo llego, pero con to. No hay que no, que no, que no, que sí. Sí, tenemos que llegar porque tenemos que llegar. Con la pastillita, con lo que sea, en esa época debe haber algo, algo raro. Oye, sí, si yo tuviera setenta años y no hay cambios drásticos en la tecnología, yo sí, de verdad, me volvería un viejo gruñón de esos asquerosos, ¿eh? O sea, bueno, no asquerosos, de esos viejos gruñones que todo lo ven mal. Sí, definitivamente. Yo creo que para el 2064 ya debería existir la inmortalidad. O sea, no sé, de repente, mira, si yo tuviera mucho dinero para cuando ya sea mayor, hablo como si fuera joven, ¿no? Bueno, pero la cuestión, cuando ya sea un poco más viejo, si tuviera mucho dinero, me criogenizaría. Se dice así, ¿no? Es cuando te metes a una, o sea, te congelan literalmente o algo así, ¿no? Sí, ¿no? ¿Verdad? Pero ya eres viejo, mi Lord. Si prendes cada día menos tiempo, se impipipi. Callate la boca. ¿Cómo que estoy viejo? Pero sí, me gustaría, me gustaría. Me gustaría meterme una cámara esa para que me congelen y con la esperanza de que en unos años o en unos siglos me puedan revivir. Estaría interesante eso, ¿no? Revivir, claro, cuando me maten o me enfríen, ¿no? Algo así es. Ahí se paga, ¿eh? Sebas, hola, ¿de dónde eres? Yo, Sebas, soy de...